MasterChefCelebrity está en el mejor momento de la temporada. La presión, los tropiezos, el drama y los platillos más deliciosos lograron hacer de esta edición la favorita de los televidentes. Y es que en esta competencia todos los participantes deben demostrar que tienen ese elemento sorpresa que los distingue del resto. Y en el caso de Harold Azuara, todo apunta a que el actor y comediante será quien resulte ganador. Y es que los televidentes ya están organizando sus predicciones del ganador de esta temporada en MasterChefCelebrity. Aunque al principio el camino no estaba para nada claro en la cocina, poco a poco las piezas se empiezan a acomodar y así a tener más sentido. Por lo que muchos apuntan a Harold para ser el famoso que logra llevarse a casa el trofeo y premio de la edición. En los retos de cada semana, incluso de eliminación, el actor demostró no tenerle miedo al fracaso. Lo que lo hizo audaz ante los ojos de los jueces. Quienes a pesar de sus duras críticas, siempre salvan al famoso de un terrible final en temporada. Con el paso de las semanas, Harold perfeccionó su sabor en competencia. Por lo que sería una grata sorpresa verlo ganar esta temporada. ¿Pero quién es Harold Azuara? Es un actor, comediante e influencer de 27 años de edad. Joven que inició su carrera en Televisa en la serie La Secu. Serie infantil que también se transmitió por Cartoon Network. En donde interpretó el personaje de Monche. Al final la producción decidió abrir un canal de YouTube con su compañero Benny Emanuel. Para crear contenido en internet, logrando una gran respuesta por parte de sus seguidores. Así que ya lo sabes, ¿tú qué opinas? Express Noticias, tu canal.